ah una tachillería ya ustedes conocen ya conocen el primer la primera metodología con cristal se mueve y aquí hay que dramatizar yo soy flojo en eso fíjate la sombra ve la sombra que está tapando hay dos caras la sombra bien oscura yo compré este particular porque me encanta la iconografía los colores está precioso y esto como tú dices me imagino ellos pondrían una musiquita como tú tienes ahí ahora y la persona iba narrando hoy día está el Magic Lantern Society de Canadá hay una en Inglaterra, en Estados Unidos hay gente especialista en esto que tienen teatros y todos los años en 3, 4, 5 exposiciones y son shows completos que duran horas con música, piano en vivo lo que sea y dan historia porque ahí se pone por ahí ser completo de la historia de Blancanieves ser completo de la sericienta de tantas cosas historias bíblicas de todo un poco más de los aspectos especiales como esto y hacen un show completo brutal esto literalmente también es una es el antecedente a la animación exacto entiende es lo primero que hay de una imagen proyectada con movimiento pero no es fotografía y movimiento que va a ser el cinema es pre-cinema pre-cinema puro no, esto es ilustrativo son ilustraciones pintadas y dibujadas que por eso tienen mucha relevancia a la animación otro gran típico de estos que son así lo que llaman slides ay ya huele como el humentín el humito huele si si yo estoy apagando y prendiendo porque tú lo que haces aquí te quema cuando yo prende este tengo que prenderle esto imagínate a Paco López traerle una demostración de esto Paco López es el pionero de la animación en Puerto Rico se vuelve loco con esto y al revés tú lo pones al revés si, tiene que ponerse al revés para que salga derecho porque eso invierte la imagen mira que interesante uno de los trucos más y hay de todo un poco van a ver que aquí yo tengo dos vertientes era el de los ojos en movimiento entonces claro un buen proyeccionista pues hacía su un buen proyeccionista pues hacía sus efectos con la voz y hacía eso estaba los niños quien se está riendo de mí quien se está riendo eres tú o es este otro o sea que la gente detiene pavor a los payasos una cosa tan sencilla para nosotros pero en aquella época los niños salían tú sabes fascinados claro y qué pintura saben para bloquear porque eso es como un color negro pero mate yo he tenido que restaurar alguna y compré pintura negra mate y no es lo mismo es una mucha más gruesa más fuerte pero he podido restaurar algunos que tenían pedacitos que le faltaban este es el mismo efecto pero este me fascina porque este es un árbol y la como te digo la precisión del diseño y el dibujo los detalles de la ropa me encanta pero entonces este tiene una particularidad este es el doble efecto porque este mueve los ojos con las barbas del profeta entonces al mismo tiempo que habla quien se está burlando de mí tiene dos tiene tres cristales uno fijo que es la figura uno que mueve la boca por las barbas del profeta y el otro que es el que miró solo estoy burlando estoy burlando entonces aquí como no puedo deja ver si porque este no usted no lo lleva ya tengo que buscar una forma de mover los dos pero entonces básicamente estoy buscando el que se está burlando de mí porque y así me imagino que ese es el chiste y el el amor del personaje la música etcétera etcétera entonces esos son los efectos de slide o sea literalmente moviendo hacia arriba o hacia abajo de lado un cristal sobre otro este es red también pero como van a ver tiene una palanca esto en inglés se llama lever effect me parece una amazona como las amazonas de Campeche déjame enfocar un poco obviamente oh wow esa es una historia de la amazona es un cristal redondo completamente redondo con una palanca en braz dicen que se rota y lo demás queda el trasfondo y el caballo queda fijo eso es lo que se llama lever 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 effect segundo ejemplo de un lever effect esta es preciosa yo compré aparte de que es lever effect lo compré porque el arte es bello la figura de la chica con una mamá en su sección de piano y aquí pues tú pones una sonata de Chopin y pues ya ah que genial y ahí pues la persona está tocando en el piano en la pianola y ve las manchas de hongo atrás ese es el tiempo esto tiene más de ciento y pico de años pero el arte no está precioso no, no, no esos tiempos en la san manchano estaban no, no eso era bello eso era bello eso era perfecto para ver aquí ese es el primer grupo ese es el primer grupo de tecnología tengo muchos más de estos mismos efectos de franquismo escogido para ustedes los más que me gustan el segundo grupo el voy a ir de mayor al más complicado el solo D son los efectos en rotación ya